¿Qué tal? El día de hoy les hablaremos sobre las micro y macroeconomías. ¿Qué son la micro y macroeconomía? Definición de microeconomía La microeconomía se enfoca en el estudio de las decisiones individuales de los consumidores y empresas en un mercado específico. Analiza cómo los precios, la oferta, la demanda y otros factores afectan las elecciones de los actores económicos a nivel micro, es decir, a nivel de unidades individuales, como hogares y empresas. Definición de macroeconomía La macroeconomía, por otro lado, se adentra en el estudio de la economía en su conjunto. Examina variables a nivel de toda la economía, como el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Su objetivo principal es comprender y explicar los patrones y tendencias generales de una economía nacional o global. Puntos clave Toma de decisiones Tanto en la vida cotidiana como en el ámbito empresarial, comprender la microeconomía ayuda a tomar decisiones informadas sobre gastos, inversiones y producción. Política económica La macroeconomía es crucial para formular políticas económicas efectivas, como medidas fiscales y monetarias, que puedan influir en el bienestar económico de una nación. Comprender eventos económicos Tener conocimientos en micro y macroeconomía permite entender y reaccionar adecuadamente ante eventos económicos importantes, como recesiones, crisis financieras o cambios en los precios de los bienes y servicios. Planificación empresarial Las empresas utilizan conceptos microeconómicos para determinar precios, estrategias de marketing y producción, mientras que la macroeconomía ayuda a las organizaciones a evaluar las perspectivas económicas generales para la expansión o contracción de sus operaciones. Objetivos de la microeconomía Comportamiento del consumidor La microeconomía se interesa por cómo los consumidores toman decisiones de compra, teniendo en cuenta factores como la utilidad, el precio y la restricción presupuestaria. Se utilizan conceptos como la curva de demanda para explicar estas decisiones. Comportamiento de las empresas Examina cómo las empresas determinan los niveles de producción, precios de venta y estrategias de mercado. La teoría de la empresa se utiliza para analizar la maximización de beneficios y la minimización de costos. Interacciones del mercado Estudia cómo los consumidores y las empresas interactúan en diferentes tipos de mercados, desde la competencia perfecta hasta los monopolios. Analiza cómo se establecen los precios y las cantidades en estos mercados. Eficiencia y equidad La microeconomía también evalúa cuestiones de eficiencia económica y equidad en la asignación de recursos escasos. Examina cómo se distribuyen los bienes y servicios y si esta distribución es justa o no. Objetivos de la macroeconomía Crecimiento económico Esto implica aumentar la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. El crecimiento económico contribuye a elevar el nivel de vida de la población, crear empleos y reducir la pobreza. Estabilidad de precios Esto implica controlar la inflación, que es el aumento sostenido de los precios. El objetivo es evitar la hiperinflación y también la deflación para mantener un entorno económico predecible y estable. Pleno empleo Lo que significa que la mayoría de las personas en edad de trabajar tienen oportunidades de empleo. Esto se logra mediante políticas económicas como la política fiscal y monetaria, que pueden estimular la demanda agregada y crear empleos. Equilibrio en la balanza de pagos Se busca lograr un equilibrio en la balanza de pagos, lo que significa que las exportaciones sean iguales a las importaciones. La relación entre ambos niveles Oferta y demanda de bienes y servicios Las decisiones de compra y producción a nivel microeconómico se traducen en cambios en la oferta y la demanda en el mercado. Estos cambios pueden influir en los precios y la cantidad de bienes y servicios intercambiados en toda la economía, lo que afecta al PIB y a la inflación a nivel macroeconómico. Comportamiento del consumidor Las decisiones de gasto de los consumidores individuales tienen un impacto colectivo en la demanda agregada de una economía. Un aumento en el gasto de los consumidores puede estimular la actividad económica y el crecimiento. Decisiones empresariales Las empresas toman decisiones sobre la producción, la inversión y la contratación de empleados. Estas decisiones afectan la oferta de bienes y servicios, así como la tasa de empleo a nivel macroeconómico. Inversión y ahorro Las decisiones de inversión y ahorro de las personas y las empresas influyen en la acumulación de capital, que es esencial para el crecimiento económico a largo plazo. Desafíos económicos actuales En este apartado, exploraremos los desafíos económicos que enfrentamos en la actualidad y cómo las disciplinas de la microeconomía y la macroeconomía pueden ayudarnos a abordar estos desafíos críticos. Pandemia y salud pública La macroeconomía se enfoca en la formulación de políticas económicas para mitigar el impacto económico de las pandemias, como los estímulos fiscales y la asistencia a empresas y trabajadores. La microeconomía analiza cómo las empresas se adaptan a las interrupciones del mercado y cómo los consumidores ajustan sus patrones de gasto. Crisis financiera La macroeconomía se ocupa de supervisar y regular el sistema financiero para prevenir crisis. La microeconomía evalúa las decisiones de inversión y préstamo a nivel individual y empresarial para identificar riesgos financieros. Cambio climático y sostenibilidad La microeconomía examina cómo las decisiones individuales, como la elección de vehículos de menor emisión, contribuyen a reducir la huella de carbono. Desigualdad económica Microeconomía examina las causas de la desigualdad a nivel individual, como la discriminación en el lugar de trabajo, las diferencias en la educación y las oportunidades económicas. Macroeconomía Macroeconomía Desarrolla políticas fiscales y monetarias que pueden influir en la distribución de la riqueza y reducir la brecha entre los estratos socioeconómicos. Conclusiones finales La microeconomía y la macroeconomía son fundamentales para la toma de decisiones económicas informadas. La microeconomía ayuda a las empresas y los consumidores a tomar decisiones sobre producción, precios, gasto y ahorro. La macroeconomía, por su parte, es esencial para que los gobiernos formulen políticas económicas efectivas y mantengan la estabilidad económica. Comprender estas disciplinas no sólo es valioso en el ámbito académico, sino que también es esencial para la toma de decisiones cotidianas, desde la elección de productos y servicios hasta la participación en el mercado laboral y la planificación financiera. Nosotros somos Daniel Ramírez y Miguel Ancira, estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final.